sean todos bienvenidos yo soy sofía este es un comunicado de nuestros hermanos del cosmos tema expulsión de espíritus jesús tenía 30 años soy jesús estoy relatando lo que pasó estaba predicando en el jordán había una multitud escuchando cuando sucedió lo siguiente había una montaña cerca y salían unos cerdos del corral estaban tranquilos y yo dije lo siguiente si yo quisiera que los espíritus malignos de ustedes se volcaran sobre estos animales eso ocurriría para que sanen y no haya perturbación en vuestro interior entonces alguien dijo hazlo maestro hazlo entonces moví las manos y dije lo siguiente padre amado estos hombres están llenos de pensamientos inmundos vuelca toda falsedad en estos cerdos y al momento los cerdos salieron chillando y espantados esto sucedió porque se pudo transmitir los espíritus inmundos a los animales liberando a los hombres que se encontraban allí muchos sintieron alivio en sus cuerpos esto se explica de la siguiente manera y es importante que lo entiendan muchos seres humanos han recogido en sus cuerpos entidades oscuras o sea entidades que no han llegado a la luz y están en la tierra son seres desencarnados o sea murieron inconscientes de lo que son como hijos de dios y también murieron con creencias desesperanzadoras o sea celosas negativas con apegos a personas y cosas entonces esos pensamientos no los dejan continuar su camino a la luz se quedan en la tierra como no tienen cuerpo son espíritus entrando de un cuerpo a otro entran al cuerpo que más se acomoda su negatividad parasitando al ser que está en la tierra esto ocurre con mucha frecuencia eso fue cierto el relato que colocaron en la biblia lo que ocurrió en esta ocasión fue verdad los espíritus inmundos se volcaron en los cerdos por eso salieron espantados los cerdos yo jesús añadiría lo siguiente el hombre es lo que piensa si sus pensamientos están basados en lo irreal atrae lo mismo si sus pensamientos están centrados en la sabiduría divina recibirán lo mismo a gran escala somos todos somos uno unidos venceremos con amor los seres del cosmos cumpliendo el plan de dios para la tierra recibe la información sofía te doy paz me das paz aquí ofrecemos el libro y los comunicados que nos envían los maestros ascendidos los hemos hecho audio para ofrecer a todos esta información está en nuestra página nos falta editar el libro esta información es gratis sin embargo se requiere que colaboren a la canalizadora para poder disponer del libro de oro físicamente algunos podrían ayudarnos para la edición del libro para hacer vídeos etcétera ayudando aprenderán se ayudarán y ayudarán a otros comunícate con nuestro correo electrónico difunda la información para que cada vez sean más los que se liberen gracias a todos por vuestra ayuda unete al grupo en whatsapp joel y sofía tienen un grupo en whatsapp voluntarios en acción para la obra del padre joel es el representante las naves es el que dirige el grupo a través de sofía sofía es la que recibe los comunicados si quieres participar podrías escribir al email la vida impersonal 2 arroba gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil incluyendo el número de área o país